Buenas tardes, muchas gracias. Me encuentro con dos representantes muy importantes de la banda de los de abajo, quienes están en el contexto de la celebración de los 30 años de esta animación, de 1992, de ser cuatro integrantes, ahora son mucho, con cambio de ideación, pasando por una infinidad de géneros, porque ahora no solamente son de escaseo, de música en general, pero muy vigentes los de 30 años. Platíquenos un poco la historia de estos 30 años y cómo es que vamos a platicar. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Piero, guitarrista de los de abajo, y bueno, ¿en qué consiste el festejo de los 30 años de la banda de los de abajo? Es una gran fiesta al sur de la ciudad, en la delegación Tlalpan, en el Deportivo Vivanco, de los grandes, grandísimos invitados. Está Walden Ganga, está los Mostar Plus, Mostar Plus, están los Cojolites, está Panicolatino, está Neto de Lagaña, el Pinocho de Estrambóticos, Chino y su gala, y la participación muy sobresaliente de su unido dengue, y un chico de música urbana que está muy fuerte, entre los jovencitos ahora, que se llama Michael G. Chico Internacional, nuestro invitado, el grupo, tres soles de MacMind, los tres soles de MacMind. Pues, un cartel muy grande, muy amplio, también, con muchos géneros que están por ahí, chicos nuevos como Marco G., gente de gran trayectoria, como el tres soles de MacMind, con Charles Factorle, o sea, mucha, mucha gente, un festejo, pues, que realmente está en altura de 30 años de trabajo. Sí, no, pues, este, estamos echando muchas ganas, han sido muchas y muchas cosas que han pasado, el otro lado comenzamos en 1992, y cuando nos cierran las puertas, las disqueras, pues, tuvimos que buscar hacia afuera, y ahí fue cuando encontramos a David Parnas, su disquera de Nueva York, nos firma, hacemos dos discos con él, y ahí es cuando empezamos a viajar por el mundo, entonces empezamos a dar giras, después hicimos un disco para Real World de Peter Getter, y luego editamos la actitud que hay también en una disquera inglesa, y luego en María Chimera en una disquera alemana, Flowfish, y, bueno, pues, ahorita da la casualidad que se juntan los 30 años, pero también hace 20 años se hizo Latin Scarfort, que es el disco que vamos a presentar en este aniversario, o sea, el 30 aniversario está englobado también en los 20 años de Latin Scarfort, entonces, es un disco que no lo sacó ninguna disquera, fue algo así como una sorpresa, aunque las disqueras no, pues, no lo lograron, no lo pelaron, cuando se los presentamos nos dijeron, no, no queremos, esto es una aberración, hubo muchas críticas en ese disco cuando salió, y ahora estamos aquí presentando también los 20 años de Latin Scarfort, entonces, aquí se le tuvo. ¿Han visto pasar, pues, ya generaciones, por lo menos tres generaciones, desde que se fueron los de abajo, cómo ha cambiado la música, y si hay una de la mano con el cambio generacional? Pues, básicamente, el cambio más drástico es que desapareció el disco, ya como está el peligro de desaparecer el disco, como lo quieras llamar, el acetato hace un tiempo, el CD, la música así, comprada en una tienda fíjido, físico, eso ya está, es como lo más, de lo más, este, trascendental lo que ha sucedido, y todos están jugando las plataformas digitales, ahora todo se maneja por un dispositivo, sobre todo la gente más joven, está todo el tiempo en los dispositivos, ahí consigue todo, música, información, este, y obviamente, pues, la música en general se ha trasladado, gracias a las plataformas digitales, ¿no? Eso es como, como más, el cambio más drástico que, que estamos viviendo en la industria. En cuanto a temática de las canciones, los géneros, por qué no va a llegar, que ahora son, son diferentes, ¿cómo, cómo es que eso? Este, la idea, las tiempo, ya vamos a terminar, este, perdón. Sí, me refería que, en estos 30 años, ¿cómo ha sido la temática que han tocado? No solamente en cuanto a la profundidad de las cosas que van ocurriendo, sino también de los géneros, porque ya no solamente esos K, son polkas, son otras variantes de géneros musicales. Sí, bueno, lo que pasa es que los de abajo es como un reflejo de la, de, pues, el caos mexicano. O sea, los de abajo siempre estuvimos como muy cercanos a, a la música en general, nunca nos, este, nunca nos enclaustramos en un solo género, y eso fue desde el principio, fue pro y contra, porque pro, pro, pues, nos llevó a dar la vuelta al mundo, y contra, pues, aquí en México nos cerraron todas las puertas. Entonces, creo que, pues, el mexicano está acostumbrado a escuchar todo tipo de música. O sea, vas en el barcero, escuchas fumbia, salsa, resonante mexicano, reggaetón, rock, este, hasta Pink Floyd me ha tocado. Entonces, creo que, en ese caso, los de abajo, pues, estamos como, en esa, en esa, en esa dinámica, o sea, de no encerrarnos en un feche musical, sino más bien, siempre hay bien que saber que, cómo podemos hacer, hacer, nuestra música, y lo importante aquí es, más bien, que si, cuando tú, no te enclaustras en un género musical, tienes mucho más libertad de, pues, expresarte artísticamente. Entonces, creo que eso fue como, hace una característica de la banda. La salida de Liberterán se da, bueno, pues, en un contexto amistoso, incluso, él estuvo, felicitando con ustedes, el año pasado, hace dos años, y, y, bueno, pues, esto también es algo en ustedes de renovarse. ¿Cómo, cómo será ese cambio? Pues, como dices, lo de, lo de la salida de Liberterán, hicimos el 25 aniversario, participó, y, trabajó todo ese año, y con nosotros hicimos una gira en Estados Unidos, fuimos al Festival Woma, en Chile, y, terminando, fue un, una, pues, despedida muy cordial, muy, muy, que cada quien, tiene sus proyectos, todo, él sigue en sus proyectos, y, eso nos trae a que se integre de nuevo Tania Melo, ¿no? Que es ahora la, 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 la vocalista, es la voz de Lucia Bajo, ya Tania Melo es, eh, la segunda vez que está grabando, eh, no hay ningún, ningún problema de adaptación, de afro, muy natural y todo, y estamos muy contentos, ¿no? con que estemos participando, otra vez Tania Melo, con la banda. Así es. ¿Qué viene? para los próximos 30 años, por lo menos, ¿qué, cuáles son las aspiraciones de Lucia Bajo? Pues mira, ahorita viene, eh, este aniversario, que es muy importante para nosotros, 15 de octubre en el partido, ya no sé, no se los ha pido, y, eh, viene un nuevo disco, va a ser el segundo disco de Skate, ya estamos, este, ya tenemos ya, todo, ya ahorita después de, eh, del aniversario, nos vamos a meter al estudio a grabarlo, entonces viene un nuevo disco, viene un, un vinilo, ¿no? que va a salir junto con el DVD que vamos a grabar precisamente este 15, eso lo vamos a sacar en marzo, entonces viene, primero un nuevo disco, luego viene el vinilo, vamos a Chile en, enero, vamos a estar en Chile, Argentina, Perú, Colombia, y enero, vamos al Festival Sebantino, el 21 de octubre, y, pues bueno, los festivales en Europa, que ya hay algunos cerrados para el próximo año, entonces, vamos a estar hablando todavía, vamos a sacar un disco completo, completito, ya no va a ser de sencillo por sencillo, sino va a ser otra vez un disco completo, y, pues, esperemos que el próximo año, pues, este, podamos seguir enfocando, y, y, tratar de, de seguir llegando a las nuevas generaciones. Sobre todo, lo muy importante es que, ustedes ya han dado sus pasos para la internacionalización, que cuesta mucho trabajo a las bandas, y ustedes, pues ya tienen, digamos, un mercado autoactivo, en diversas partes del mundo, y eso, pues habla bien de, de una organización, porque son más allá de una banda, una organización, que tiene 30 años, pues, al servicio de la música. Sí, no, pues, este, esta gira que vamos a hacer el próximo año, por Europa sería la número 23, porque íbamos a hacer una gira este año, pero se cayó, por el tema de, de, ya ves que renovaron el tema de las visas, entonces ya era muy complicado sacar las visas, ya era muy complicado, pero sería la gira número 23 por Europa, la gira número 32 por el, fuera y fuera de México, y, y a Sudamérica, pues apenas vamos a empezar, porque nada más hemos ido a Chile, y ya, entonces, ahorita apenas vamos a empezar con, con Chile, Argentina, Colombia, Perú, vamos a estar por allá, tal vez estamos viendo también Uruguay, y Paraguay, pero todavía no se concreta, no se concreta, pero pues bueno, vamos a estar en ese rollo, y pues el nuevo disco, que es, también para nosotros bien importante, porque, el 2 de abajo solamente tiene un disco de ska, de nueve, solo uno de esos, entonces, ahorita viene ya el segundo disco de ska, entonces, pues, yo creo que va a ser un gran disco, son grandes temas, tan buenos, tan buenos, entonces, pues tenemos mucho ánimo, de poder seguir trabajando, y poder seguir tocando, para que, no se pueda, sobre todo que les cambie, de algún momento, de mejorar, en el mundo de sus últimos tiempos, ojalá, ojalá, que todo se mejore, y que, y que sigamos, de todas maneras, los de abajo siempre vamos a estar ahí, vamos a estar resistiendo, por ahí, este, hubo un comentario, de un fan, que dice que, los de abajo, una banda que nunca muere, pero se presenta de mil maneras, y así será, y de verdad, que así continúen, algo más que quieran agregar, reiterar, a ver, es donde los votaron, reiterar la invitación, para el aniversario, el 30-20, de los de abajo, en el Deportivo Ibanbo, Delegación Tlalpa, en el sur de la ciudad, no se lo pierdan, la apurencia, ya se están terminando, los boletos, banda, pues vamos a ir, en las redes sociales, si, los de abajo, estamos en Instagram, los de abajo, en el X, en Twitter, también los de abajo, en el X, en Facebook, y YouTube, los de abajo de Van, y pues ahí vamos a estar, también están los de abajo de Van, en TikTok, entonces, bueno, para toda la gente que quiera seguir, pues ahí tienen toda la información. Pues muchas gracias, que seamos en el éxito, este ofrecejo, y pues que vengan, vengan muchos más éxitos, tanto en las giras, como en la parte de la producción musical, muchas gracias, y vamos a ir a un directo al ensayo, porque está el, vamos a ir, vamos a ir, hasta pronto, y hasta luego.